Viene desde el sur, lluvia de abril, mano de abuela, prende el candil. Y en otro lago, un capitán, mago y abuelo, faro en el mar. Todos los pañuelos tienen poemas, para despedir al barquito que rema. Todos los pañuelos tienen abuelas, y son como abrazos, bájaros que vuelan. Y en Golondrina se convertirán, y en Golondrina se convertirán. Y en Golondrina se convertirán, y en Golondrina te convertirán. ¡Gracias!